Roberto, ¿cómo fue? Contame la realidad, lo que yo leí es precioso. A ver, contámelo. A él se le ocurrió que me quería conocer. Llamó a una amiga que tenemos en común. Pero vos fuiste a la tumba. Ah, antes. Ah, sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. Yo estaba un 8 de febrero en Chile haciendo un comercial. Todos los 8 para mí son un día muy especial, siempre lo digo. No es un día especial solamente el aniversario de la partida de mi hija, sino que todos los meses es un día especial que yo recuerdo mucho y que también me permito sentir más ese día. Ya mi familia lo sabe. Tener tu espacio. Claro, es como un día que, bueno, este día mamá si quiere está más reservada, como más intimista todo, que pongo flores, pongo una velita, que se recuerda en casa constantemente con ese 8. Y, bueno, estaba un 8 haciendo un comercial en Chile, que a veces no estoy en Chile, en los 8, porque ahí está el cementerio y yo no estoy ahí. Ahora estoy viviendo en Argentina, entonces siempre me costó no poder ir al cementerio cuando quiero, el día que quiero, porque tengo que cruzar la cordillera para ir. Claro, ella está ahí. Ella está ahí. Y como estaba ahí, terminó el comercial, me voy a llevarle unas flores, como siempre, a contar cómo está todo, que es como un ritual nuestro familiar, vamos con los chicos, vamos todos, siempre vamos. Y, bueno, pero ese 8 yo estaba ahí, de casualidad. Y, bueno, lo hace más especial, obviamente. Y entonces estaba ahí, decía, bueno, ¿no? Y, bueno, empiezo a charlar, qué sé yo. Ahí, así, contacto directo, como tengo yo siempre. Y le digo, bueno, yo creo que ya pasaron varios años. Me parece que esta vez te voy a pedir algo, porque nunca quiero pedir nada, porque soy reagradecida de todo lo que tengo. Pero, ¿sabés qué quiero? Quiero un amor bueno. Pero quiero un amor bueno de verdad. Que quiera ser familia, que ame a tus hermanos, que me acompañe en el día a día, que entienda mi trabajo. Que era pedir un montón, no es tan fácil, ¿no? Pero lo pedí como nunca en la vida. Lo pedí con lágrimas, con emoción, como yo quiero amor en mi vida. Porque todo lo demás, la verdad, lo tengo. Tengo una familia hermosa, tengo trabajo. Pero quiero. Y creo que fue la única cosa que he pedido al cielo. ¡Ay, qué lindo! Y, bueno, meses después apareció Robert y tenía todo eso que yo había pedido. Lo reconocí muy rápido, porque él también tenía ganas de formar una familia. ¿Y quién te lo presentó? Una amiga en común. Pero cuando lo conocí, dije, debe ser... Ornela, Ornela. Este debe ser el que pedí. ¿Cómo que dije? Este, este, este. Porque venía con eso. Ornela, Ornela se llama la amiga. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Mi amiga Oriana. Oriana, Oriana. Mirá, mirá cómo la tenés. Conoce bien quién era. Y quería lo mismo. Quería tener una compañera, quería tener amor, quería formar una familia. Amaba a mis hijos. Él tenía dos hijos, ¿no? Tiene dos hijos. Sí, tiene dos hijos hermosos. Qué vida, qué vida. Entonces, cuando todo resulta así tan fácil, naturalmente fluye, como que todo iba como engranando, ¿no? Y empieza a salir solo. Y los chicos se aman entre ellos los que no son hermanos. Y pasamos a ser una familia. Armonizar todo eso, Carolina. Con tanta facilidad, yo digo que me lo mandaron del cielo, ¿o no? Porque era lo que yo quería. Que se quieran todos, que se respeten. Debe ser descomplicable. Muy generosos que fueron nuestros hijos en saber que iban a compartir a sus padres. Los respetuosos. Y los respetuosos. Y entre ellos, lo cariñosos que son, no lo podemos creer, porque se llevan como hermanos. Así que, bueno, estoy convencida de que allá movieron los contactos. Este merece un aplauso. Realmente. Gracias. Un milagro, un milagro maravilloso. Pero bueno, hay que tener el lugar vacío para dejar que llegue también ese amor. Pero qué carrera has hecho, Carolina, qué barbaridad. Cuando te dicen, viene, yo voy a algún lado, por ejemplo, me invita, mirá que viene Pampita, es como un anzuelo, para que vayas a algún lugar, ¿no? Y yo, si va, a usted también voy. Porque dicen, viene Mirta, ah, si va Mirta, debe ser algo importante, ¿no? Es como, si va la señora, por favor. Yo tengo que ir. ¿A quiénes van? ¿A quiénes van? Sí, sí.